Aquí estamos, en la casa de nuestro creador. Propongo que le zurremos, reventemos sus cosas y hagamos pies en su césped. Te he ganado por la mano. ¿Así que quieren guerra? Pues la tendrán. Violeta, activa los sistemas de defensa Superdivus. Sí, señor Groening. Se dice Groening. ¿Estás seguro? No. Bart, papá, habéis vencido a vuestro propio creador. Las implicaciones filosóficas dejarían sin sentido a Eugenio Nesco. Hmm, planteas un argumento profundo, Lisa. Y además... ¡Pateadlo! Dejad de patear al hombre que os dibujó. ¿No está bien? Sí, señora. Gracias por salvarme, señora. No olvido a quien me ayuda. Señor Groening, ¿cómo pudo traicionarnos a nosotros? El fruto de su creatividad. Y vendernos para hacernos aparecer en un horrible videojuego donde no hacemos más que morir, perder salud y saltar sin parar. Juro que no sabía que sería horrible, Lisa, de haberlo sabido. Solo me habría limitado a estampar vuestras caras en tazas, camisetas, golosinas, maletines para almuerzo, naipes, chicles, frisbees y toallas de playa muy suaves. Ahora, si me disculpáis... ¡Mata de auto destrucción del matán del videojuego! ¡Hasta la vista! ¡Bobos! Lo sucio ha vencido. ¡Eres honrado a mis antepasados! El portal de Springfield es el único que resiste. ¡Venga, regresamos todos a Springfield! ¡Aguanta! ¡Enseguida vuelvo! ¡Por el amor de Sauron, ¿quieres? ¡Porras! ¡Oh, me alegro de que esto haya pasado! ¿Qué hay de cena más? ¡Espero que sean espaguetis! ¡Vamos allá! ¡Ah, Homer, el ataque no ha terminado! Creo que lo único que nos queda es rezar a Dios para que nos salve. ¡Eso es, mamá! ¡Tenemos que hablar con Dios! ¡Lisa, ¿qué haces? ¡Ahí fuera corres peligro! Usaré los poderes de mi mano de Buda para construir una torre hasta el cielo con los edificios de Springfield. Así llegaremos hasta la única autoridad que supera a Matt Groening. ¡Dios! ¡Lisa, todos saben que Dios solo ayuda a los poderosos! ¡Muy bien, perdedor! ¡Detén la destrucción de la ciudad y danos algunas respuestas! ¡O despídete de estas partidas guardadas! ¡No, mis partidas! ¡Alto! ¡Estoy en lucha contra el malo final de Obivlion! ¡No podría volver a empezar! ¡Vale, haré lo que queráis! ¡Eso pensaba! ¡Oh, gracias, gracias, gracias! ¡Muy bien! Eh, eh, Dios, no. Es la hora de que respondas. ¿Quiénes somos? Tengo malas noticias. Sois personajes de videojuego. Os diseñaron frikis de los ordenadores desde sus cubículos para que otros frikis os pudieran controlar desde sus dormitorios. Ya lo sabíamos, don Sandalias. Sí, explícanos el sentido de la vida. Vale, resulta que esos frikis de los ordenadores que os controlan también forman parte de un videojuego. Planeta Tierra es mi videojuego más absorbente y detallado y lo uso 24 horas al día. Es genial. Puedes bajarte del coche, crear una familia. Incluso he puesto un fósil completo con todos los detalles para los empollones. Así que, el juego de los Simpsons, vuestro juego, no es más que un minijuego dentro de mi juego de la Tierra. Pensad en ello. Entonces no solo no somos reales, sino que somos personajes de un minijuego que está incluido en otro juego. Y la gente que juega con nosotros está dentro de tu gran juego. Bueno, no estáis dentro de un juego cualquiera. Planeta Tierra obtuvo un 96% en metacríticas. ¿Pero por qué dejaste que encontrase el manual de instrucciones en Springfield? ¿Eso no te complica todo el plan? Pues claro que sí, fue un accidente. ¿Cómo se controla la cámara? ¿Con los botones LJ o con qué? ¡A la porra! ¡Voy a por una cerveza! ¡A la porra! 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 ¿El juego de los Simpsons? Sí. ¿Ves? Un fallo. ¡Oh! ¡Un fallo! ¡No nos vale, señor cara resplandeciente imposible de describir con palabras! ¡Tienes que arreglarlo! Tranquilos, tranquilos, por Dios. Me siento muy mal por todo lo ocurrido y quiero terminarme el Oblivion para poder ponerme con otra cosa. Así que, decidme, ¿qué queréis? ¡Vuelve a dejar Spence como estaba! ¡Y déjanos nuestros increíbles poderes! ¡Mejora las condiciones laborales de los personajes de videojuego! ¡Contédeme tres deseos! Vale, haré todo eso. Incluso que los juegos sean menos peligrosos para los personajes, creo que los juegos se han vuelto demasiado violentos. Dios, una pregunta. Nunca te preguntas si eres un personaje de un videojuego. Esos son tonterías. Deja de hacer el tonto. ¡Vaya! ¡Papá! ¡Alguien me está mirando! ¡Papá! ¡Papá!